Música Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la sección de original vs remake Unas cosillas antes y es que esta película, aunque realmente no es un remake, puede funcionar como tal Pero lo explicaré mucho mejor mientras hablo de estas dos películas que tenemos hoy en esta sección de vs Luego también quería daros las gracias por la excelente acogida del vs de 13 fantasmas Descubrí que había mucha gente que no sabía que era remake, así que me alegro mucho de haberos descubierto otra película más Para ver si sois fans del género Y en tercer lugar decir que esto es una petición de mi amigo Álvaro Godoy Un colega al que conozco desde hace muchos años y aunque él me odie, yo le aprecio mucho Este vídeo va para ti, te lo dedico y te mando un gran abrazo Así que sin más, comenzamos este vs original vs remake de The Town That Driven Shuntdown Música The Town That Driven Shuntdown del año 1976 es un slasher de terror que se basa libremente en los crímenes reales Atribuidos a un asesino en serie no identificado conocido como el asesino fantasma El asesino real atacó a 8 personas entre el 22 de febrero y el 3 de mayo de 1946 en la ciudad de Texarkana, Texas o cerca de ella Que se encuentra en la frontera de Texas con Arkansas El verdadero asesino nunca fue identificado y en la película ocurre exactamente igual La película nos sitúa en el año 1946 en el pueblo de Texarkana Donde se sufrió una serie de experiencias traumáticas que todavía recuerdan hoy, 30 años más tarde Entre marzo y mayo, 5 personas fueron asesinadas a manos de un loco enmascarado Debido a esto, comenzó la sospecha entre los ciudadanos del pueblo que comenzaron a encerrarse en sus casas La ambientación y la realización del film es muy cuidada, así como los asesinatos que realiza el fantasma Que podríamos decir que otros slasher después tomaron parte de su ejemplo, como Mayas Esta película tiene sus pros y sus contras Por ejemplo, su guión Es un guión normalito que a veces pierde fuerza La película es bastante lenta y puede hacerse pesada en algunos momentos Pero la salvan todas las apariciones del fantasma, que sin duda es lo mejor Sin embargo, arrastra un humor absurdo, estúpido y sobre todo muy innecesario Que es puro relleno Y que curiosamente, mucho de este humor recae en un personaje que interpreta al propio director El más inaguantable, por cierto Que parece que solo quiera lucirse con esas escenas Y que no hacen más que estropear todo el conjunto de la película Otro punto a tener en cuenta es que muchas veces aparece una voz en off Que da sensación de falso documental Que oye, le da su rellete La película en su final se convierte en cine dentro de cine Cuando años más tarde, concretamente en 1976 Realizan una película sobre los eventos ocurridos en el año 46 Vamos, un guiño total a lo que hicieron ellos en esta película Con la variante de que dejan al asesino vivo Ya que sus zapatos se pueden ver puestos en una persona que está en la cola para el estreno Un film slasher bastante decente Cuyos mejores momentos son las escenas del fantasma Las muertes Y todo lo referente al asesino Algo lenta y con un humor estúpido que no es nada necesario Pero es bastante disfrutable si os gustan los slasher En el año 2014 se lanzó una película con el mismo nombre que la anterior No es remake ni secuela Aunque podría funcionar como ambas cosas Es lo denominado como meta secuela ¿Por qué? Porque se nos sitúa en un mundo en el que ya existe la película original Y este es una parte importante de la cultura popular Más o menos como ocurre en el cien pies humano 2 Cuyo protagonista está obsesionado con la película anterior Esta versión nos vuelve a llevar a Texercana Donde aparece un maníaco con un gran parecido al fantasma asesino Que causó estragos en la ciudad hace décadas Con esta premisa El espectador puede coger la película de dos formas diferentes O bien que se refieran a los hechos reales que ocurren dentro de la primera película Que recordemos, dentro de ella también se hizo una película sobre los hechos O que se refieran simplemente a la película en sí Sea como sea Estamos ante un slasher muy inteligente Porque no necesitas haber visto la anterior para entenderlo bien Y no solo eso Sino que además la anterior película parece un elemento o protagonista más en esta Seguramente en algunas ocasiones os recuerde mucho a American Horror Story Pero eso es totalmente normal Dirige Alfonso Gómez Rejón Director de algunos episodios de la serie Y bajo la producción de Ryan Murphy La película inicia muy bien Consciente de todo lo ocurrido en la anterior entrega Y se dedica a homenajearla constantemente Utilizando el legado que la historia anterior dejó No obstante Pierde fuelle y ritmo a medida que avanza Quedándose en un slasher genérico Que pudo ser más grande de lo que realmente ha sido El tema humor sí está mejor Ya que aquí se utiliza un humor negro bien integrado Y que no desentona Al contrario que en la primera película Con ese humor estúpido e innecesario Lamentablemente También tiene muchos clichés dentro del género slasher Y al contrario de la primera entrega Donde no se sabe quién fue el asesino Aquí sí se desvela quién es Un nieto de una víctima anterior que fue olvidada Sin embargo es una pena que sea bastante predecible Lo cual hace que se pierda sorpresa en el clímax de la película En general estamos ante una metasecuela Que sabe muy bien usar el legado del anterior Con una calidad e inicios muy buenos Pero que pierde a medida que avanza Y su final se convierte en bastante predecible Y cliché Aún así es un slasher bastante disfrutable Ahora como siempre toca elegir cuál de los dos me quedaría yo O cuál considero mejor Si el original o el remake En este caso yo os voy a recomendar las dos Aunque la metasecuela no se hace tan lenta como la original Ambas tienen buenos puntos y están bastante bien unidas Y verlas una después de la otra Le da muy buena continuidad Así que en este caso no me decanto por ninguna de las dos Y hasta aquí llegamos hoy Esta es el original vs remake De terror en el anochecer Que es como se le llamó aquí en España Si no recuerdo mal Como habéis visto son dos películas Que a pesar de ser similares Se diferencian bastante Y que no he podido quedarme solo con una Porque creo que las dos juntas Funcionan muy bien Como una película sola realmente Así que ya es decisión vuestra Cual os gusta más Y me gustaría que lo dejarais en comentarios Cual de estas dos películas os gusta más Habéis visto alguna de las dos Pues eso ya sabéis Dejarlo en la cajita Que suelo verlo todo Y responder Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete Para más vídeos Adiós 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video